Hola vecinos, ¿qué tal? Hoy he empezado el día con películas potentes. La primera que he visto ha sido Adoraction, que nos cuenta la historia de un chico que se enamora de una paciente de una clínica que tiene problemas mentales, ¿no? Y cómo deciden escaparse ambos y es como una especie de road movie de ellos buscándose la vida. Me ha parecido una película también muy bonita, bastante extraña, eso sí, con una fotografía muy cuidada, los chavales actúan súper bien, así que voy a comer, a llenar la barriguita, voy a ver qué sorpresas me prepara hoy el festival de Sitges. Gracias por ver el video. Es mi vida que he celebrado y apoyado a muchos de mis películas favoritas, es un honor real estar aquí. Pero bueno, ya la veré, la veré. Así que mira, tu cabina, Ferran. ¿Vale? Estofadí. Acabo de salir de ver la película de The Dame y me he quedado muy loco ya que me he pasado durante toda la cinta pensando, este actor me suena, este actor me suena. Y al salir he mirado ni me debe de quién era y resulta que es el actor que se llevó el Oscar por la película de The Artist. Y qué decir de The Dame, me ha sorprendido muchísimo, me ha parecido una película muy divertida, de hecho nos cuenta la historia de un tío que va con su chaqueta súper molón y se propone acabar con todas las chaquetas del mundo, ya que esa chaqueta le dice que lo haga, ¿no? Y no sé, me ha parecido una película muy divertida, él está increíble, me ha gustado mucho y no sé, es que me ha parecido una película muy divertida. Además, así con toques de serie B, no sé, muy guay, muy guay, la recomiendo muchísimo. Hoy he empezado el día con películas potentes y The Dame, guay, qué sorpresita me ha llevado. Me la recomendó la chica de las taquillas, me dijo, esta película te va a gustar porque su anterior es muy divertida. Así que a la chica de las taquillas, genial, porque muchísimas gracias porque me ha recomendado una película de la cual dije, bueno, voy a verla para cubrir un hueco, pero es que me ha parecido muy, muy divertida. No sé, voy a empezar a preguntarle a la gente si me regala sus chaquetas y me va a comer una chaqueta molona. Hola vecinos, pues hoy he tenido el mejor día de festival de Switches, he visto cinco películas y bueno, he acabado de llegar a casa, estoy cansado, me voy a dormir porque mañana veré otras cuatro, pero indicar que Come to Daddy me ha parecido una película muy divertida. Es que a mí el Eliab Wood es un actor que me hace sin pregracia, haga lo que haga, tiene esa carita de bueno, ya me gustaba en The Faculty, me encantó en El Señor de los Anillos, por supuesto, en Gran Piano, me encanta él. Entonces, esta película Come to Daddy me ha parecido divertida, a la par que también ha sido un poquito, era misteriosa a la vez, y me ha gustado el hecho de que, la historia que te explica, es un chaval que va a casa de su padre, un hombre que no ve desde que tiene cinco años, y todo lo que se encuentra ahí es una locura, una locura divertida. Luego también he visto esta película, que es que el título me cuesta, así que voy a coger mi entrada para mirarlo, que parece una película china, pero no es china, va de una chica que se come todo lo que pilla, ella encuentra la cosa y se lo come, se lo mete en la boca, empieza con una canica y va pillando el gusto, y se come hasta una pila. Pero lo importante de esta película es la historia de la protagonista, es una chica que dice siempre sí a todo, y es una crítica a lo que es la sociedad, no, es la típica mujer que quiere hacer todo lo que quiere su pareja, y hace todo lo posible para que su pareja esté bien sin pensar en sí misma. Entonces empieza por ahí la historia, y poco a poco va tocando otros campos, habla de la soledad, habla de los diferentes canons que a veces hay que romper, y a mí creo que ha sido una gran sorpresa, de hecho esta película la fui a ver por llenar huecos, y me he encontrado en una de las películas más sorprendentes o de las que más me han gustado en este festival de Sitges. Y luego, la cara amarga de la moneda, yo le tenía muchas ganas a esta película, Girl on the Tired Floor, no, sí, Girl on the Tired Floor, le tenía muchas ganas a esta película, y ha sido para mí una decepción. ¿Qué me ha pasado? El protagonista no me acababa de gustar su interpretación, el personaje me caía bastante mal, entonces me daba bastante igual lo que le pasara, y si a eso le sumamos que tenía al lado a una chica comiendo pipas, que, ojo, el ruido que hacía con las pipas, eso parecían explosiones, y no eran solo las pipas, sino que era la bolsa, el... del plastidito más la pipa, el... más la pipa. Y había un momento que le hemos mirado más de una persona en la fila, y creo que media sala ha escuchado a esa chica comiendo pipas. Así que si estáis viendo este vídeo, la próxima vez, cómprate unas pipas peladas, que no son tan ruidosas, pero bueno. El problema que he tenido yo con esta película ha sido que para mí ha sido... lenta, aburrida, las partes de tensión no me han atrapado, entonces no le he visto la parte terrorífica. La película de Swallow me ha encantado la estética y la fotografía. La fotografía que tiene en esta película es brutal. Podrías capturar muchas imágenes y hacer postales preciosas, y la protagonista no la conocía, pero qué fragilidad interpretando. Muy guay. Así que hoy estoy realmente contento con lo que he visto en el Festival de Sitges. He de decir que está siendo para mí, como he dicho en otros vídeos, la edición más flojita. No ha sido un año de titulazos de momento, ¿no? Pero bueno, dicho esto, os invito a que vayáis al Festival de Sitges. Mañana me esperan cuatro películas más. A ver si puedo ver una quinta, y el sábado me esperan cuatro, pero quiero ver cinco o seis películas. Por favor, que pongan entradas a la venta. Y como siempre, yo he sido Adelático. Gracias por vernos, y nos vemos pronto en el canal. Adiós. Me voy a dormir en tu sueño. Adiós.